Bueno mis niñas, les presento el catálogo de la campaña 3 Arabella, este es el día del amor y la amistad por lo que veo, porque pues miren, vean, una pareja es obvio que es día del amor y la amistad, entonces vamos a comenzar, les voy a mostrar lo nuevo de este catálogo es esto mis chicas, vean esta cosita que me lo voy a pedir, obvio, perfume líquido salen muy buenos los perfumes líquidos, eh, y este perfume ya le rasqué y huele rico yo creo que si va a oler rico, chicas, aunque no huele rico yo me lo voy a pedir, porque siempre que hay algo nuevo yo siempre me lo pido así soy siempre, entonces, ah de veras, les muestro los precios porque ya me dijeron que muestre también precios, por ejemplo este es nuevo, es un perfume líquido, perdón, sólido, perfume sólido en 50 pesitos, divino, este perfume es para dama en 105 pesos, riquísimo ya les haré reseña, mis chicas, cuando me llegue pues, y este es para caballero igual 105 pesos unos boxers que van a ser, ahora sí que de la pareja hombre y mujer, ahí está dice, 90 pesos cada uno, por cada 30 pesos de compra en productos de la página 6 a la 75 llévatelos a 160 los dos ok si quieren los dos estos yo ya no me los vuelvo a pedir porque la verdad es que a mí no me gustaron no me sirvieron, no esta huele riquísimo chicas, yo la tuve, pero les digo me enfadé, yo ya quería que terminara ay chicas, toda arañada, vean cómo estoy toda arañada de mi gato el tender love que a mí no me gustó este sí me gustó este de gala me gustó ese perfume es como oriental es un aroma así como amargo pero estaba bien me gustó la pasionata no me gustó se me hace muy viejito el perfume ay los precios 100 pesos chicas 100 pesos ahora los perfumes es para caballero, ¿no? 1 por 160 y 2 por 170 esto de la virgencita en 50 pesos cada uno está bonito está bonito y está bonito pero no me llama la atención no sé por qué no este no o me lo pido ¿qué dicen chicas? ¿me lo pido? esto es en 50 pesitos para caballero 200 pesos el paquete de 4 dice y la joyería mis chicas vean qué bonita joyería es el arca de Noé es como un sobrecito vean qué bonito está ahí está divina la quiero estos conejitos vean qué bonitos y enfoca a los precios se me olvida bueno 80 pesos 120 la cartita estos aretes que no me llaman la atención 90 pesos estos conejitos si me gustan creo que sí me los voy a pedir 70 pesos esa pulserita que dice love 60 pesos 100 pesos está bonito también miren estos están bonitos son nuevos ¿verdad? 100 pesos ah pero son es que si está bonito se ve bonito pero es que eso que te cuelgue la bola atrás nunca me gustó esa moda ¿ustedes creen que no? no tengo ni un solo arete así prefiero estos así bonitos pero esa bola que te cuelga atrás no sé como que no sé a mí no me gusta estoy en espera de estas chicas ahí están los precios se los muestro esta es nueva yo no la había visto miren está bien padre también para las que son creyentes les queda de maravilla porque vean que bonito está ahí barata esa es la que tengo chicas bien bonita miren esa es para el tobillo yo que me encantan siempre las pulseras para tobillo si me lo voy a pedir no esta cara uy se pegó aquí está la otra chicas que me pedí la vez pasada está súper lindísima bellísima esta pulsera ahí la tengo 100 pesos portamonedas los anillos miren esta que bonita igual ese es el que yo tengo chicas 129 130 con sus aretitos 80 pesos todo el set de aretes esto es nuevo también mira y los aretes igual son no los había visto estos ahí los tengo esto a mí no me sirvió chicas nada estos estos que son para la joyería ahí tengo mi mi llavero de unicornio chicas por ahí anda este reloj está bien bonito pero está carísimo en el tianguis estaban en 200 para los hombres fíjense que si me voy a pedir uno se acuerda que les dije que quería este pero dije no mejor no pero este si este si me lo voy a pedir porque trae las medias juntos ahí está en 200 pesos está baratísimo este si me lo voy a pedir para que guardes tu dinero mira oye está re bien ¿no? te escondes tu dinero las fajas 120 pero esta cosa no aprieta no sirve como faja este igual no me gustó chicas porque pedí una talla chica y me aprieta todo me las aplasta más ese es el que me acabo de pedir en blanco estos igual no me gustaron a mi ya tengo ganas estos brasieres pero no sé que tal si no me sirven y mejor digo no mejor no si se está viendo el precio ¿verdad? ahí está estas igual ¿saben? me las quería pedir bueno más bien me las pedí pero no me llegaron la vez pasada pero ahorita estoy viendo que son tallas grandes ah no si trae chiquitas ah no pero esto es de acá tallas extra grandes tallas extra grandes chica no si chica mediana ay no si lo trae entonces me voy a pedir otra vez porque no me llegó chicas un vestido está bonito miren igual ¿saben qué? esto no me llegó esta blusa yo la pedí no me llegó los 50 pero voy a ver qué tal dios mío se ponen a cantar aquí estos esta cosa ni sirve chicas todo ahogado está aquí se ve que se mueve y que no sé que no es cierto toda esta línea de la veneno de víbora de mí no me no me funcionó así salen muy buenas esas cremas sí eso igual salió bueno ahí lo tengo chicas de veras voy a usarlo uno de estos días no lo he usado imagínense nada más una vez lo usé y ya esta que sale buena pero ya ya no me va a pedir más y aparte ahorita ya está cara vean que tal no me va a pedir más la o no es no es que tal no es no es no es no me gusta eso no me salió bueno pues hay más o menos eso ya les preparé un video, están muy buenos me gustan mucho estos igual pues también eso nunca lo pedí este no me gustó en lugar de fijarme y dejarme bonito me manchó bien feo este igual ya les hice en un video y salió muy bueno muy muy bueno los esmaltes de In Love muy buenos también pero ya está ahí igual estos bien bonitos este este de decoración que padrísima esto no me gustó no me gustó no me gustaron todos esos tampoco estos no me gustan ni esto sirve esto si me salió bueno productos de la línea Sávila que a mí no me gusta la línea Sávila ni placenta vegetal ¿verdad que tú lluvia me dijiste que probara algo de Pure Seda es este voy a checar bien en el comentario este es el que me dijiste de Arabella ah no los crayones crayones creo que sí voy a checar bien y voy a ver cuál de estos ¿verdad que me dijiste que probara un crayón de no sé qué tú lluvia si estás viendo este video estos salieron bien buenísimos me encantaron ahí está este me voy a volver a pedir porque salió bien bueno este buenísimo estos ya no ya no los voy a pedir si salieron buenos pero ya no los voy a pedir ya hasta ahí están padres qué bonito está muy caro son bonitos igual bonitos 60 cada juego y este 60 cada uno para que le saques filo a tus cuchillos yo no sé cómo le hacen que sacan las paletas a mí siempre se me quedan ahí pegadas ese material es muy frágil luego cualquier roce se rompe ese perro que le duele está curioso no para tu perro un baño en seco romero y ortiga y he probado varios tratamientos para el cabello y ninguno de aquí me ha funcionado por eso es que ya no aunque salgan nuevos ya no ay miren aquí están los que me pedí espadas a dorsitos miren este para bebé chicas alguien ya tiene esta que se ve bonita lo vi en un video y se veía bonita miren aquí está el espejo que yo tengo que es para niña pero sirve para nosotras también está chiquitita relojes collarcitos entonces para niños qué bonita qué bonitos audífonos qué es esto no creo que funcione no creo que funcione tampoco me gustó la línea de los aceites ah miren está padre la línea de aceite de aguacate que ya igual les hice video de estos dos salió más o menos y los labiales mate que no pues no la verdad es que no los esmaltes pues sí nada es que sí no duran mucho y salió esto salieron delineadores eso sí me los voy a pedir chicas se ve bonito se ven bonitos por eso sí me voy a pedir aunque sea uno de estos ya como les dije ya no me voy a alocar tanto ya no voy a pedir tanto este lo tuve hace tiempo pero ya igual no no me gustaron a mí este es el que tengo eso sí muy buenos todos los bálsamos de arabella son muy buenos esto es para hacer ejercicio esta faja se ve padre ¿no? está barata según es colágeno pero ¿cómo va a ser posible que esto te quite el apetito? no sé o sea a ver yo no creo en esas cosas los tés dicen que salen muy buenos en los tés no sé nunca he probado ni me interesa probar porque yo le meto drogas controladas a mi cuerpo no de esas drogas cualquiera ay ese que se cree cantante estará así de fresco no tengo varices pero pero se ve fresco esta cosa es el que me pidió mi vecino ya le fui a preguntar si le funcionó ay no ni sirve la basura esa me dijo me dije ah bueno gracias gracias de que me dice es que quería información le digo dirá todavía que me vende porquerías diría ¿no? basura porque así dijo en basura todavía viene a preguntarme quiere información dirá ay este buenísimo chicas buenísimo yo con este me doy unos masajes pero bien buenos entonces perfumes para caballero que bonitas decoraciones ¿no? o sea que bonitos diseños este que bonito ahí está re hermoso si yo fuera hombre pedir esas cosas ay pero no gracias a Dios no soy hombre no no me gusta no 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 ni Dios lo permita ser hombre no porque lo mas hermoso es ser mujer puros perfumes para caballero casi no me detengo ¿no? porque pues la verdad es que no hay chicos que vean bueno si tengo dos que tres chicos ahí que me siguen pero pero alguno de ustedes compra perfumes chicos porque no he visto chicos que me digan muéstranos un perfume para caballero hasta ahorita ninguno me ha pedido reseña de caballeros que bonitos hay estos no ya no quiero ni verlos no me gustan tuve este y estos tres tres de estos estos igual muy buenos ay miren diez pesos la segunda este igual nunca me llamó la atención este si me voy a pedir chicas porque la vez pasada no me lo pedí porque dije creo que ha de oler rico no ha de oler igual dije yo así que el que ya tuve porque ya tuve que era un así un ay pues un más chaparrito pero este Claudia dijo que no que huele diferente no es el mismo y trae su dije y yo desde cuando quiero este dije desde cuando lo quiero entonces pues por el dije me voy a pedir el perfume las cremas muy buenas también estos no los he probado no sé cómo salgan ese ya lo tuve y no me gustó este tampoco me gustó estos están muy intensos están muy fuertes pero sí huelen rico eh y aquí ¿qué es? ese es que le digo que huele riquísimo pero no sé si es la compra del perfume la compra de la fragancia ah no nada más ah no ese sí viene sueltito este huele rico el encanto este no está muy dulce este chicas que es un perfume extrañísimo o sea extraño o sea de verdad que es muy misterioso y que de verdad me gustó porque atrae a los hombres por eso este no chicas este no huele a nada ya les hice un video de talcos por cierto eh así es que atentas esta cosa ni sirve para nada no sirve chicas hasta huele horrible y deja un aceitoso horrible esta es la hora que no la he usado por cierto ahora que lo veo y eso es todo mis chicas del catálogo a la ve la campaña tres